Bienvenidos a un programa especial de Zona Historia. Hoy nos encontramos en el yacimiento Gadir, debajo del Teatro de Títeres de la Tía Norica. Si quieren saber cuál es el origen de nuestra ciudad, estén atentos a nuestras imágenes. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Mi querido dios Balamón ha concedido a su siervo Matán el don de ver el enigma del futuro, que quizá me descifren estos seres extraños del porvenir. ¿Qué tenemos? Por el momento poca cosa. Probablemente un varón de no más de 30 años, y casi seguro fenicio. ¿Fenicio? ¿Los marinos comerciantes? Ese es el tópico, pero fueron mucho más. Pues los de arriba quieren un informe completo. Ya sabes cómo son estas cosas. Entonces lo mejor será empezar por el principio. Y la antigua ciudad de Tiro. Tiro, la ciudad más hermosa. De lejos, resplandecen el oro y las esmeraldas del templo de Mercart. Fenicia ocupaba más o menos el territorio actual de Líbano. Se llamaban a sí mismos cananeos. Lo de fenicios, que significa rojos, fue un apodo de los griegos, probablemente por la famosa púrpura con la que teñían sus telas. La tintura la conseguían triturando estas conchas de muras. En torno al siglo X antes de Cristo, el famoso rey de Tiro, Girán I, inicia una política de expansión comercial. Es la época de los pactos con el rey Salomón. Ya, ya. ¿Pero qué tiene que ver Tiro con Cádiz? Hubo varias razones que forzaron la expansión comercial fenicia. Pero quizá la principal fue su necesidad de materias primas y metales preciosos. Seguramente, tempranas expediciones de marinos llevaron a Tiro la noticia de tierras ricas en plata, cobre, estaño y oro, más allá de las columnas de Hércules. Algunos historiadores antiguos refieren que Gadir, junto con Útica y Lixus, fueron fundadas 80 años después de la Guerra de Troya, a finales del siglo XII antes de Cristo. Sin embargo, por ahora, los vestigios más antiguos no pasan del IX antes de Cristo. Pero Gadir no será una colonia más. En poco tiempo rivalizará con Cartago y patrocinará la fundación de otras colonias. Gadir desarrolla toda una esfera de influencia en su entorno tartésico e incluso más allá, al crear el famoso Círculo del Estrecho con otras colonias del norte africano atlántico y del litoral mediterráneo de la península ibérica. Con ellas comparte alianzas y lazos comerciales. Pero hay algo que quiero que vea. Observe. Sorprendente, ¿no? La metrópoli fundaba colonias a su imagen y semejanza. Solían elegir un islote, promontorio costero o arrecife, normalmente junto a un río o curso de agua. Esa debe de ser la visión de pájaro de los dioses. El aspecto de Cádiz y sus alrededores era muy diferente. Se trataba de un archipiélago de tres islas principales. Eriteia, la menor y más occidental, Cotinousa, la mayor, y la tercera probablemente vendría a coincidir con San Fernando. En el extremo más oriental de Cotinousa, en el actual islote de Sanctipetri, fundaron el famoso templo dedicado a Melcart. Y en el extremo más occidental, el dedicado a Baalamón. Eriteia estaba separada entonces de Cotinousa por el llamado canal Bahía-Caleta. Es lógico suponer que la relación entre Gadir y la ciudad fenicia de Doña Blanca era la misma que mantenía la isla de Tiro con su ciudad continental, Ushu, la Paleotiro de las fuentes griegas. Un puesto en tierra firme que le asegurara el abastecimiento y la protección. El solar del yacimiento se encuentra justo en lo que era la acrópolis de la colonia fenicia. El paisaje sería arenoso como una gran duna que descendía suavemente hacia el mar y la playa del antiguo canal. Al menos ya tenemos los antecedentes. Calma, calma, la doctora les informará. Aún no disponemos de todos los datos necesarios, pero estamos seguros de que se trató de una muerte violenta. ¿Qué tenemos del escenario de la muerte? Aunque la estratigrafía ha delimitado 10 periodos de ocupación, los que más nos interesan pertenecen a las etapas romana y fenicia. Es precisamente en los periodos romanos, entre la segunda mitad del siglo II a.C. y mediados del II d.C., donde vamos a empezar a encontrar vestigios importantes. En época imperial, a partir del siglo I, los restos encontrados nos dan una idea muy clara de la ocupación completa del yacimiento. Hay dos edificios, lo que parece que fue parte de una tintorería de tejidos y una factoría de salazón. Llegamos por fin a la última y más interesante etapa, la fenicia. Aunque hay indicios de una ocupación anterior, es sin embargo desde el año 820 hasta el 720 a.C. cuando se descubre el vestigio más emocionante. Un trozo de la ciudad fenicia. Un trozo de Gadir. Se han descubierto la mayoría de las estancias de un total de 8 viviendas. En varias se aprecia con claridad la localización de las cocinas, con los restos del horno tipo Tanur. Tenemos también parte del trazado de dos calles. La primera y más antigua, de mayor anchura. La segunda, estrecha y en zigzag. Al parecer construían aterrazando la pendiente, por lo que en este caso el trazado desciende suavemente desde el noroeste al sureste. Sobre el año 720 a.C. algún tipo de catástrofe debió asolar la ciudad. Curiosamente, hacia el año 600 los edificios vuelven a quedar destruidos, esta vez por un incendio. Fue entonces cuando creemos que pereció nuestra víctima. ¿Cómo construían? ¿Qué materiales utilizaban? Las casas solían tener forma rectangular. Y podían llegar a levantar más de una planta. Los materiales principales eran la piedra ostionera, la arcilla y la cal. La piedra ostionera mezclada con arcilla roja se utilizaba para los cimientos. Los fenicios eran grandes expertos en la arquitectura de la tierra. Cubrían los suelos, también de arcilla apisonada, con alfombras, esteras o arena. Todas las viviendas tenían cocina con su horno tipo tanur, que aún hoy pueblos del norte africano y del próximo oriente siguen usando. Además, periódicamente cuidaban el arreglo y pavimento de sus calles. ¿Tenemos otros objetos que nos den más pistas? Aparte de un amplio y variado conjunto de objetos que nos confirma un asentamiento eminentemente urbano y de un estatus social elevado, tal vez uno de los hallazgos más interesantes sean las cinco crétulas de arcilla encontradas en el interior de uno de los acnos. ¿Crétulas? Servían para sellar documentos de papiro. ¿Algo más? Me temo que sí. Ha aparecido un nuevo cadáver. En toda revelación hay un escalofrío. Un vértigo que nos coloca al borde del abismo. ¿Contamos ya con el informe completo del primer cadáver? Tras el análisis de ADN y un TAC 3D, podemos afirmar que se trata de un varón de entre 25 y 30 años. El análisis de ADN indica padre fenicio oriental y madre indígena. Presenta una malformación en el cerebelo, conocida como síndrome de Arnold Chiari, lo cual le provocaría fuertes dolores de cabeza, espasmos y falta de coordinación en los movimientos de las extremidades. Sabemos que murió asfixiado por el humo del incendio que asoló la ciudad hacia el año 600 antes de Cristo. Se volvió enfermo al tratar de escapar. ¡Aaah! ¡Aaah! Gracias por ver el video. 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 En este caso nos hablaban de que ahora mismo estamos datando Gadir, que esto lo trataremos ahora en el 820-30, ahora lo desvelaremos, antes de Cristo. Pero hay datos que nos hablan del 1104 como esa fecha mítica, y digo lo de mítica porque no podemos comprobarla. Pero os pregunto, porque por ahí está Estrabón y Belenio Patérculo soltando esta cifra, yo lo dejo abierto el micro. ¿Lo del 1104 lo vemos, no lo vemos, en unos años, Pepe, por ejemplo? No, indudablemente no. Lo primero que tenemos que despojarnos los arqueólogos un poco del síndrome de Matusalén, de creerse los más antiguos del mundo y tal. Tenemos que ver las cosas como son. Las fuentes cuando hablan y se asemejan a 88 años después de la guerra de Troya, pues está hablando de una forma de mitificar una ciudad que siempre hay que tener mucha precaución. Es decir, las fuentes dan muchísima información, mucha veraz y otra cosa hay que desmitificar. ¿Y no iría esto conectado con lo que se llama precolonización? O sea, como que hemos ido a la luna y no hemos ido más en 40 años o 50. Eso es una manera de interpretarlo también. Por ejemplo, Belenio Patérculo, como bien dice Pepe, lo que está intentado también es dignificar poniendo una fecha de Troya, que es un hito dentro de la odisea de la antigüedad y además pone Gadil, además como apenas termina la guerra de Troya, incluso con algunos, todavía algunos dando vueltas por el Mediterráneo, algunos de sus héroes. Bueno, pues hemos nombrado a dos autores, Estrabón y Belenio Patérculo y no tenemos por qué conocer ni a uno ni a otro ni sus textos, pero hemos preparado un documento, en este caso vamos a ver el de Estrabón, el texto, donde nos habla un poco de todo esto de la fundación de Gadil. Así que compañeros, cuando puedan... Recuerdan los gaditanos cierto oráculo que según ellos, les fue dado a los tirios ordenándoles enviar una colonia a las columnas de Hércules. Los que fueron enviados para inspeccionar, cuando estuvieron en las proximidades del estrecho de Calpe, creyendo que los promontorios que forman el estrecho eran los límites de la tierra habitada y de la expedición de Heracles, y que constituían lo que el oráculo había designado con el nombre de columnas, se detuvieron en el lugar del lado de acá del estrecho, donde se encuentra ahora la ciudad de los hesitanos. Y como quiera que, realizando un sacrificio allí, no les resultaban favorables las víctimas, se volvieron. Un tiempo después, los enviados avanzaron unos 1.500 estadios más allá del estrecho, hasta una isla consagrada a Hércules, situada junto a la ciudad de Onova de Iberia. Y creyendo que estaban allí las columnas, hicieron un sacrificio al dios. Pero como las víctimas volvieron a resucitar desfavorables, regresaron a la patria. Los que llegaron en la tercera expedición fueron Gádira, y levantaron el templo en la parte oriental de la isla, y la ciudad en la parte occidental. ¿Recuerdan los gaditanos cierto hora? Bueno, pues estamos viendo, hemos visto el texto de Estrabón, que es romano, del siglo, se mueve en el año cero, antes de Cristo, después de Cristo. Él habla de cosas que se recuerdan, que recuerdan los gaditanos como una tradición, pero cuando nos habla de que viene a la tercera, digamos, que va a la vencida, que funda en Gádir, ¿cómo podemos interpretar todo esto? Quizá, bueno, cuando Estrabón está hablando de, se refiere a textos griegos, y lo que está recuperando, textos sobre todo de Posidonio, que son mucho más antiguos. Entonces, claro, cuando se habla en esa época, se habla de oídas, se habla de fuentes que se interpretaron en su momento, y que tampoco eran coetáneas a cuando ocurre. Entonces, probablemente tengamos que situarnos más en la época en la que ocurre, para entender un poquito el por qué aquí y por qué no en otra zona. Y hay que verlo también como parte de esa ruta, que probablemente ya está más que planificada, y que esta zona es una zona geostratégica, dentro de lo que es Costa Atlántica y Costa Mediterránea. Bueno, para que las flotas lleguen con los productos que necesitan, que quieren, desde el norte de la península y que pasen por aquí. Una zona que está, bueno, pues, cerca de dos estuarios enormes, como es el del Guadalete, como es el del Guadalquivir, un islote que está frente al continente, y frente a una zona como es esa, toda la zona del Guadalquivir, como digo, y bajo el Guadalquivir, que son zonas agropecuarias fantásticas para abastecerse, para protegerse. Y, bueno, siguen los patrones de asentamiento que ya conocen, con lo cual no es algo que les vaya de nuevas ni que les resulte extraño, sino que van buscando algo que ya conocen, que ya conocen y que saben dónde asentarse y por qué. Porque dicen que el dios Melcar es el que envía, ¿no? Claro. Pero algo sabía el templo de allí, ¿no? De tiro. Cuando se asientan saben perfectamente dónde, por qué y con quién tienen que tratar para ello. Bueno, como tú dices que saben qué conocen, y abro esta pregunta a los cuatro, ¿cómo es el momento? O sea, supongo que habría un primer viaje, un primer viaje de unos valientes, ¿y qué se encontrarían aquí? ¿O qué sabemos que se encuentran? ¿Qué población? ¿Qué momento? Es muy interesante, es decir, lástima que no podemos ir, para ver, de verdad, conocer el porqué. Es muy curioso y sería muy interesante conocer lo que es tiro y el entorno de tiro actual. Es decir, tú estás viendo prácticamente cómo funciona Cádiz. Es decir, es una cosa... Es decir, los fenicios cuando llegan aquí se encuentran una cosa muy semejante a lo que tenían en su territorio. Pero lo que es más importante, que siempre hablamos de Cádiz, esto estamos hablando de un trayecto muy importante que va desde Útica hasta lo que es Huelva. Los dos sitios ahora mismo más recientes donde se han encontrado cerámicas más antiguas, que es el Geométrico Medio II, es Útica y Huelva. Nosotros estamos entre medio, una pequeña generación posterior. Pero te vas explicando un poco cómo es ese proceso de colorización que no es llegan unas personas, montan una ciudad, aquí se construye. Claro, no estaba el consejo de urbanismo en el momento. Exactamente. De hecho, además tendría que contar con los indígenas que existen en la zona, llegar a acuerdos con ellos, situarte de manera cercana, no ser amenazante, estar convenciando con ellos, llegar a acuerdos con las élites. ¿Qué pueblo es el que encuentran aquí? O sea, los pregaditanos. Eso es una buena pregunta. No sabemos el nombre aún. Luego serán turdetanos o tartésicos. O poblaciones indígenas del bronce final. Pero sí que se encontramos cerámicas de ellos. Claro, él lo comentaba, pero son poblaciones indígenas del bronce final y hasta ahí podemos leer la pregunta. O sea, después los que se convertirán, y ahora te digo la palabra mágica, tartesos y después se convertirán en turdetanos. Que no sabemos ni siquiera qué es tartesos... A día de hoy todavía estamos discutiendo qué es tartesos en sí. Claro. O sea, Eduardo Ferrer Álvarez le ha tirado un vídeo muy interesante en YouTube, si queréis verlo, que habla de todos los tartesos que hay, desde el literario, el histórico, el arqueológico, la interpretación actual, la interpretación según con la fuente y el mito de tartesos per se. O sea, ahora mismo todavía estamos definiendo nosotros qué es tartesos. Qué es tartesos ni dónde estaba ni nada, nada, nada. Pero claro, estamos viendo el mapa del Mediterráneo. Para venir aquí tenía que haber una razón poderosa, que no es otra que el comercio, porque los fenicios no son otra cosa, son comerciantes puros y duros, ¿no? Su razón de vida, ¿no? Bueno, incluso hay distintas hipótesis de por qué salen de allí, de esa zona y qué buscan. Entonces, bueno, también te puedes encontrar con otro tipo de razones de por qué hasta aquí y que no solamente sea la localización de metales, que ya saben dónde están y los que buscan. Y, bueno, desde una razón demográfica hasta una razón, otro tipo de razones que les impulsen. Porque el imperio asirio, digamos, que lo van empujando a tiro. Incluso el tener que pagar impuestos y necesitar recursos para pagar impuestos también. Se inventan una nueva tiro. Se inventan realmente, lo que están haciendo es reorganizar todo ese espacio. De pronto se encuentran con un poco de más malo libre entre los asirios y los egipcios y de pronto se ven que pueden extenderse en verde hacia otra zona o con unos imperios que están reclamando, no comerciando, sino que están reclamando impuestos y no comerciando, sino que tienen que buscar nuevos recursos. Esos nuevos recursos, con Chipre estaba claro, que Chipre significa el propio cobre, y de pronto te vas a todo lo que sería el oeste, el nuevo dorado, entre comillas, o el dorado, o el jardín de las expedientes, para buscar todo ese metal para poder satisfacer la demanda, entre comillas, de cash. Hablando en plata. Hablando en plata, precisamente. Entonces, ahí en ese momento, pues lo que van haciendo, todo un meterno, que probablemente ya está explorado, que probablemente ya existen puestos de comerciante aún, de comerciante, o incluso algo más desarrollado, pero que terminen desarrollándose aún más en ese momento. Y Cádiz tiene una situación geostreta y acá, como dice María Ángeles, especial y particular. O sea, para todo el tanto, el Atlántico Norte, el Atlántico Sur, el Círculo del Estrecho, es el punto geográfico perfecto para ser el centro de control de toda esa zona. Además, cuando hablemos de Cádiz, no solo tenemos que hablar de dónde estamos ahora mismo, lo que tenemos debajo y detrás y delante, supongo que nos rodea, sino que hablamos de la bahía en sí, ¿no? Lo que se llama un interland, una mancomunidad, ¿no? Una cosa, es decir, yendo un poco al yacimiento de Cádiz, de las cosas que se han podido descubrir aquí, que es muy interesante, aunque me invitéis un poco cacharrero, es decir, el estudio de la ánfora de aquí ha sido muy desvelador a la hora de cómo hemos visto cómo se organizaba esa fundación. Me explico, sin enrollarme mucho. No, no, no. Hemos visto que en las fases más antiguas de aquí, todas las producciones de ánfora donde se almacenaba vino y aceite son procedentes de la costa malagueña. ¿Qué quiere decir esto? Algo muy lógico y normal. Cuando llegan aquí y deciden hacer la ciudad, tú no puedes autoabastecerte. No todavía no tienes el contacto con el interior. Necesitas de unos puntos geoestratégicos en la costa, lo que llamaba factoría, donde me están abasteciendo. Nosotros ya en el segundo, tercer periodo que le llamamos, en el yacimiento, ya a mediados del octavo, vemos que se reduce drásticamente esa producción anfórica y empiezan las producciones. Ya empiezan a autoabastecerse aquí. ¿Por qué empieza a autoabastecerse? Es el momento que empieza el binomio Doña Blanca-Cadir. Lo que explica muy bien el vídeo es ese binomio parecido entre Ushu y Tiro, que ya desde muy principios estarían las dos prácticamente funcionando, uno como centro administrativo y otro como centro económico. Estamos viendo la imagen de Doña Blanca, una ciudad imponente, con unas murallas espectaculares, que un día aparecerán por aquí. Pero últimamente, en estos años, apareció la tercera pieza. Estamos hablando del Cerro del Castillo, otro punto más, que forma parte de esta estrategia en el territorio, el sur. La mancomunidad. La mancomunidad de la bella, que ahora se está desintegrando, ya hace 3.000 años. Realmente, como te ha comentado, Pepe, esto funciona, no solamente funciona en un espacio concreto y limitado. Tiene unos vecinos con los que llevarte bien y tiene después un espacio de control que vas desarrollando a lo largo del tiempo. Y hay que verlo como una totalidad, si quieres controlar un territorio y un espacio. Efectivamente. Por eso enfrente están Tartessos o las poblaciones indígenas del bronce filán que viven aquí y que después se conocerán por otros nombres, si quieres definirlo así. Y después el control por parte de los fenicios de toda esa zona de la bahía. Nosotros estamos muy cómodos con los fenicios. Sí, claro. Volviendo un poco a que la historia se les parece que se repite con respecto a Tiro. Tiro en el siglo XIV tiene un fuerte enfrentamiento con Tumosis I. Y llegan a Ushu, a la Paleotiro, que sería el contacto con el interior, y invaden Ushu. Las cartas de Amarna hablan los problemas que tienen de no tener ahora Ushu, porque no pueden abasteterse. Y otras fuentes incluso hablan cómo los propios ciudadanos de Tiro tienen que abrir boquetes en la roca para encontrar agua salobre como los pozos de marea de aquí. La importancia del núcleo geoestratégico, administrativo, religioso que está en la isla y la gran importancia económica y controlador del territorio interior que es la que está en la costa. Es decir, no se puede entender una sin la otra. Y claro, esto, y os voy a llevar a un sitio, todo esto, este poder que traen los fenicios, esta expansión en unos pocos siglos, puede provocar celos en otras poblaciones, bueno, con sus contrincantes, los griegos, en este caso los helenos, y os hablo y os traigo a población al rey Terón, y en este caso a los reinos más del oriente andaluz, incluso a Imacrobio, Justino, nos hablan de, bueno, este hipotético ataque, pero un poco de presión sobre Gadir, ¿no? O sea, ¿Gadir soportaría estos ataques de sus contrincantes? Probablemente soportaría más de uno, más de dos y más de tres. De hecho, Imacrobio hablaba bien, y hay una cosa que se llama la crisis del siglo VI a.C. Y aparte, además, todo eso va terminando con la batalla de Alalia contra los propios griegos por el reparto prácticamente del Mediterráneo. Es como el Tratado Tordesillas, hasta aquí ponemos la línea del siglo XV, una parte para uno y otra parte entre comillas para otro. Bueno, pues, para conocer esto del rey Terón que estoy hablando, porque estamos hablando supuestamente de un texto que conocemos nosotros, pero quizás ustedes no, vamos a ver un pequeño vídeo que nos va a describir qué era el rey Terón y qué sucedió en Gadir en esta época. Según la Real Academia de la Historia, del rey Terón solo se conoce la escueta noticia que recogió Macrobio sobre el año 400 y que merece cierto crédito, pues ese escritor conocía la obra de Boco, historiador del siglo I, de origen turdetano. En dicho texto relata que al actuar lleno de furor Terón, rey de la Hispania citerior, con una flota de naves que conquistar el templo de Hércules, los gaditanos salieron contra él en sus navíos de guerra y, tramado el combate, cuando la lucha todavía estaba indecisa, de repente las naves regias retrocedieron en fuga y, al mismo tiempo, ardieron consumidas por un repentino incendio. Los poquísimos supervivientes de los enemigos, hechos prisioneros, declararon que se les había aparecido leones en las proas de las naves gaditanas y que, de repente, sus naves se incendiaron por rayos lanzados como los que se pintan en la cabeza del sol. Otro historiador, Justino, nos relata sobre cómo los gaditanos, atacados por sus vecinos ante su creciente poder, salieron vencedores con ayuda de Cartago. Por tanto, Terón debe considerarse un rey ibérico de Andalucía Oriental o del sureste, que en el siglo V a.C., probablemente aliado de los griegos, se enfrentó a Gades apoyada por Cartago. Bueno, pues aquí vemos como el rey Terón con sus oficios los griegos, supuestamente, míticamente también, porque es un texto también muy posterior, y Manolo, te hablo a ti, porque yo lo leí todo esto en tu informe sobre Matán. Tú veías a estos autores hablando del ataque a Gadir y conectaste bastantes cosas, ¿no? Bueno, el instante en que se encuentran los cadáveres esos y sepultos, o sea, porque hasta entonces en Cádiz todo eran enterramientos en sus tumbas, en sus tipos de fosas, pero aquí lo que se encontraron fueron individuos sin sepultar y además hay posiciones que vamos a ver ahora en imágenes. Entonces, claro, alguien que cae, muere, no lo toca, se pudre ahí, significa que hay un tomate que no te veía. Algo pasó, algo violento, ¿no? Y claro, no es mi profesión, pero sí, por curiosidad, fui a los textos y entonces es cuando encontré la historia de la invasión en Cádiz en el sexto, o sea, el texto que tú acabas de... Claro, entonces esto es una hipótesis, puede que ocurriera eso, puede que, como decía María Ángel, puede ser uno de los miles de ataques que creemos sufrir en toda la historia llamándonos a ir... Sí, pero del otro cientos o miles no hay restos y de ese sí. Ahí tenemos una pista por lo menos. Claro. Bueno. Lo que pasa es que pasa siempre, o sea, si tú encuentras algo que te encaja en la época, te encaja el siglo, te encaja el ataque, siempre, siempre el cerebro humano busca patrones. O sea, a lo mejor no es exactamente el deterón, a lo mejor está dentro de la crisis del siglo VI pero que perfectamente puede ser el deterón porque además se ajusta más o menos bien. Bueno, estamos hablando de una época que el precio de la vida era muy bajo. Muy bajo. Bueno. Científicamente debemos decir que no porque no hay una placa de hecho es el ataque pero oye que huele, ¿no? Huele algo. Bueno, pues vamos a dejar aquí un poco con la fundación de Kadir con este ataque a nuestra ciudad y bueno, ya nos han adelantado que hay algún algún difunto por aquí cercano debido a este ataque. Vamos a ir a publicidad pero no se vayan porque volvemos en unos minutos y vamos a analizar todo lo que tenemos detrás. Gracias. Pues ya volvemos de la publicidad y nos vamos a hablar de la historia de la excavación en sí porque esto comenzó un día pero igual que los fenicios tenían precolonización esta historia, la historia propia de la excavación que es digna de novela creemos que es de 2002 cuando comienza realmente la excavación pero ya en 1993 que es cuando cierra el cine San Miguel antes cómico incluso tuvo otro nombre más pero cuando cierra el cine esto está abandonado un edificio viejo ya hay ecos de aprovechar este solar porque no hay otra oportunidad perdona que vamos un poco cambio un poco el tema pero tú dices tú que aquí estamos un poco sentados en orden cronológico de como no hemos entrado aquí faltaría una silla que es el verdadero fundador sin él no se concibe esto y eso es una cosa que lo tengo muy claro y se lo tenemos que agradecer que es el director de la sección de museos municipales Juan Ramón Ramírez es decir él es el verdadero impulsor promotor y voy a hablar y estar dando constantemente a unos a otros políticos técnicos para que esto saliera adelante estamos hablando de las estancias de las estancias pero incluso en el mismo proceso de excavación si había algún problema ya estaba él por detrás metido intentando buscar soluciones es una persona que aparentemente ha podido estar en la sombra y creo que vamos es fundamental para entender esto tanto es así que en el año 92 me llama yo estaba en ese momento trabajando en la ciudad ibero-romana de Bastis y que estaba trabajando para el departamento de la Universidad de Granada y me llama un teléfono me llama el teléfono me pega un telefonazo y me dice mira Pepe vente para acá cada día que vamos a ver con Juan Manuel Sánchez del Pozo antes de que derriben el teatro cómico porque aquí es una oportunidad única para que podemos ratificar si se encuentra o no el asentamiento fenicio que le había defendido en su libro y que ya Juan Fierro en el año 76 había también publicado en el diario de Cádiz que lo recordaron no sé qué otro artículo que es una oportunidad única y fuimos allí con casco y estaba todavía el teatro viendo un poco las posibilidades que tenía aquello la intención de hacer el teatro y de acuerdo también con el arquitecto con Juan Manuel Sánchez del Pozo decidimos que es importante que si se va a hacer una intervención en el subsuelo de varias plantas de sótano la posibilidad de partir a hacer una posibilidad de que se pueda conservar unos restos siempre y cuando se deslocalicen el proyecto se hace en el 93 se presenta la Junta de Andalucía y se incorpora Antonio Álvarez del museo es decir era un poco un triunvirato extraño entre que a mí me habían recogido de Granada como arqueólogo Juan Ramón de la sesión de museos municipales y Antonio Álvarez del museo desafortunadamente ese proyecto se congela con el paso del tiempo por cuestiones de presupuestarias para la edificación del teatro y yo en ese momento pues me incorporo apruebo las oposiciones me incorporo a la sesión de museos municipales antes de pasar a urbanismo y me es completamente imposible estar trabajando a full time en la excavación y es cuando ya pues se incorpora con los sondeos Juan Miguel Pazuelo y empieza a coger lo que es la dirección de las intervenciones arqueológicas de todo ese proyecto eso hubo un puntuante que fue en el 2001 cuando estuvo Oswaldo Artaga y Chulz en la Universidad de Sevilla en la Universidad de Colonia entonces hicieron una interesante aportación acerca del canal pero que realmente casi todos no estábamos de acuerdo con ella pero ha sido lo único que está publicado hasta hace un poco tiempo entonces un poco se consiguió algo de dinero precisamente por parte de Juan Ramón el director de los museos municipales para hacer cinco sondeos geotécnicos ¿qué significa eso? explícalo bien porque coger una maquinita y meter una especie de tubería que se llama camisa de 20 centímetros de anchura y hacer cinco sondeos de tal manera que sacas una columna de tierra hasta prácticamente ocho o nueve metros en esos ocho o nueve metros vimos todas las capas vimos los fenicios los cúnicos los romanos algún medieval que también salió y lo moderno aquello fue espectacular porque tuvimos la suerte que incluso las cerámicas romanas lo que es las cerámicas romanas típicas las sigilatas que son las además suelen ser de importación en Cádiz que teníamos hasta los sellos o sea los sellos con el nombre del fabricante de la oficina que le había fabricado incluso llegaba a aparecer algún fragmento de cerámica fenicia que nos quedamos asombrados de lo que había salido y simplemente con cinco columnas estratigráficas así que había que meterse claro ahí es donde se aprobó la excavación del año 2002 hace una serie de sondeos y como te comento antes eso fue un poco también como el refrán este polaco se hizo porque no sabía que era imposible muy loco porque hicisteis para que nos enteramos una especie de pozo lo que se hizo fue un sondeo un sondeo estatigráfico es decir una cata en el sur de 4x4 en principio cuadrado que se fueron entibando es decir colocando marenos marinos preparados para la humedad con puntales y llegamos a bajar prácticamente hasta los 7 metros más cuando acabamos en extensión pudimos ver fuimos desmontando todo eso que hicimos pero claro yo hoy día no lo haría aunque en ese momento estaba perfectamente con seguridad la intervención más disparatada y más aventurada que yo he hecho en mi vida y nunca la volveré a repetir ahí ya estabais los tres no me incorporé el 20 de diciembre de 2006 nunca se olvidará hay que también precisar un poquito que esta intervención la inició la Fundación de Cultura a través de Cultura con su concejal Antonio Castillo que convenció en ese momento en esa foto lo que podéis ver es a toda o buena parte del equipo y sobre todo de las personas que realmente han estado aquí trabajando a piñón durante cerca durante toda la excavación a la auxiliar sino los obreros y auxiliares y que muchos de ellos sumando todo el tiempo que han llevado excavándose pues habrán podido perfectamente excavar 120 años todos ellos juntos o sea que de arqueología saben un poquito ahí vemos la estructura que se montó yo la recuerdo porque la biblioteca municipal me iba a estudiar allí y veía la que estabais formando porque era formar una caja un mecano había habido ya varios problemas en el casco antiguo sobre el tema de seguridad entonces aquí lo que se hizo fue adquirir una gran estructura para sujetar los edificios colindantes y que no hubiera esos problemas y a partir de ahí bueno después de hacer la correa que la correa es simplemente la cimentación la caja que sujeta todo esto alrededor para que nosotros podamos excavar dentro de la caja de arena así quiere como si fuera una especie de juego de un parque de niños ahí vimos parte estamos viendo ya material romano o sea hemos llegado ahí están llegando prácticamente a los romanos que son los restos del abandono de la factoría que se utilizan como necrópolis es decir para un enterramiento de una necrópolis organizada probablemente muy relacionada con lo que queda aquí a partir del siglo IV en la ciudad la proyección de cemento que se ve sobre los pilotes que rodean todo el perímetro se empezó a hacer porque una vez que se empezó a bajar y toda la estetografía era arena era arenosa arena de playa totalmente arena se venía cada vez que llovía y filtraba a través del alcantarillado se venía toda la arena para adentro el barrio está encima la calle Javier de Burgos la tuvimos media calle aquí dentro durante un tiempo claro era problemático y entonces se empezó a bajar pero también a proyectar sobre lo que es la cimentación precisamente para evitar cualquier tipo de problema cuando llegasteis a este nivel romano teníais ya pensado en deshacerlo vamos a decir en sacarlo esto hemos funcionado tomando las decisiones en conjunto y organizando las cosas lo mejor posible entonces la idea era documentar todo eso evidente y a partir de ahí solicitar el permiso que se hizo a la delegación de cultura para poder quitarlo y poder excavar pero así una vez que obtuvimos ese permiso no lo hicimos lo que hicimos es irnos a la parte del fondo que estaba muy destruida que faltaban los suelos que estaba totalmente machacada y excavamos en esta zona en particular hasta llegar hasta abajo y como ahí encontramos que si había restos arqueológicos en condiciones que realmente en buen estado entonces si pasamos a excavar el resto a nosotros nos duele entonces intentamos siempre conservar lo máximo posible o sea intentar hacerlo en condiciones y lo mejor posible ahí lo mismo que se partió una lanza por Juan Ramón Ramírez habría que partir otra por Antonio Castillo que se pegaba entre comillas porque nosotros pudiéramos seguir excavando para llegar a los fenicios que él estaba como profesor de historia loco que en ese momento era concejal de cultura loco por sacar los 3.000 años de historia de hecho bueno el yacimiento pensamos en Gadir pero también tiene parte de Gades claro nos hablaría mucho del barrio industrial ¿no? de la zona industrial de Gades del Balbo además claro exactamente y además estábamos viendo fotografías de cómo se extrajo la cisterna que teníamos justo en la zona donde bueno aquí detrás justo aquí a la derecha y se extrajo con restauradores y se guardó hasta volver a colocarla en el parque Cotinusa ¿no? o Eritella Eritella en el parque Cotinusa Eritella incluso ¿eso es basamento de columnas o de pilares? eso es una base probablemente de un pequeño altar y justo delante hay una tegula probablemente de ofrenda que además está asociada a la base del altar un altar doméstico un altar doméstico dentro del patio del patio de la factoría de los propios trabajadores tiene la columna del pórtico adosado tienes lo que sería el templo pequeñito y delante tiene la cegula plafrena y esto te lo pregunté yo antes del programa este suelo dije que es de la factoría y me dijiste que aquí hay de todo el suelo de un aljibe del siglo XVIII que bueno se quedó destrozaba todos los restos romanos aprovechamos la base del aljibe para colocar ahí nuestro tablero marino donde se dibujaba y se podían armar los planos bueno fuisteis excavando y excavando y sobre todo cuando llegamos al contexto fenicio encontramos muchísimas piezas bueno si hoy día vamos al museo provincial de Plaza Mina el arqueológico nos encontramos una primera vitrina al entrar en esa sala fenicia donde resumen muy brevemente todo lo que ha sido porque estamos hablando que solo de un periodo son 10.000 piezas de arqueología madre mía en total son 2.500 kilos dos toneladas y media dos toneladas y media de cerámica es decir la información que existe en 500 metros cuadrados queda mucho por estudiar queda poco pero la verdad es que queda muy poco y todo está entregado ya en el museo de Cari y en esa primera vitrina porque claro todo para que lo sepan ustedes todo lo que se encuentra va a explicar toda la vida de lo que ahora vamos a ver por ejemplo tenemos las famosas crétulas que bueno para que lo sepan digamos que es el resto que deja el sello en un papiro esto nos va a hablar el lacre el lacre lo que sería el lacre nos habla de bueno de escritura nos habla de comercio de un acto administrativo para empezar es un acto administrativo es una de las piezas para mi parecer más emocionante de todo el yacimiento no solo por el valor que tiene arqueológico sino es un acto es decir no es el instrumento con lo que se hace el acto es el mismo acto administrativo y curiosamente ese acto administrativo se destruye se quema dentro de un horno porque esas crétulas aparecen dentro de un horno y para colmo hemos visto que esa escritura era de un acto administrativo que no había sido firmado aquí sino debido a las analíticas de las pastas y de los microorganismos proceden de fuera de Gadir es decir de un documento que viene de fuera y es destruido aquí y que nunca se abrió después de sellarlo exactamente la crez seguía cerrado cuando se queman el interior del territorio una de las crétulas tiene un microorganismo que es un radiolario que no aparece en la zona de Europa es decir que solo aparece en la zona de Palestina Líbano y la zona norte de África nos aparecen también botellitas de aceite las botellitas de aceite son las de la izquierda lo de la derecha era uno y no coi además es una pieza única porque aparece una serie de boquetitos que indican la probable existencia de una tapadera con su cierre bueno tenemos los grafitos los grafitos que de hecho hay uno de los grafitos ese precisamente ese precisamente que es el bordo de un plato y que da nombre algo muy importante como es el nombre de un señor que tenemos acostado aquí al lado que es Matán luego contaremos el otro nombre pero claro todo esto tenéis que pasar todos estos informes es un experto claro tenéis en cuenta que esto es una excavación por mucho que nos guste no somos Leonardo da Vinci ni somos hombres del renacimiento nos llegamos a todos efectivamente ni queremos además porque hay personas que están llevando su carrera dedicada a eso en este caso el que estudió los grafitos es José Ángel Zamora que prácticamente el mayor especialista de fenicio de España ahora mismo creo que está de sus directores la escuela de la historia de arqueología en Roma de la escuela española de la historia de arqueología en Roma y él lo hace el estudio pero es que cuando tú repasas la lista de personas hay más de 100 personas que han trabajado y colaborado desde ADN desde Faleofana como Ira Vedra como el estudiante Fauna con Ana Miloja hay muchísimas personas que han colaborado es decir ojalá llegáramos todos pero no no se puede saber todo y además te digo más de manera muy desinteresada por regla general es decir casi ninguno o no es cierto ninguno ha cobrado y si alguno han cobrado ha cobrado mucho menos de lo que le corresponde claro porque estamos hablando de como tú bien decías nos van a descifrar incluso los nombres propios nos van a hablar de que se personalizaban ciertos objetos efectivamente incluso ánforas ¿no? como esto es mi propiedad sí, sí el valor además de tener esos fragmentos con esa documentación que te dan in situ y contextualizada además de que el especialista te vaya a decir qué significa bueno pues todo el contexto es lo que le da valor precisamente Mariano por ejemplo Mariano Torre y Ester López Rosentro son los que se han dedicado a coger cerca de esos dos mil y pico pilos de cerámica fenicia en particular y a ellos y dentro de esos valores pues nos han dado desde la fecha aparte pero casi casi por décadas o sea de la fecha de todo esto claro porque además estamos hablando de la escritura fenicia o ejemplos de escritura más antiguos de la península ibérica leí yo por ahí posiblemente son de los más antiguos uno de los alfabetos más antiguos no usados se supone que el fenicio es del que deriva el resto y ahí empezamos yo no soy especialista en eso precisamente por eso está José de Zamora para no meter en otro veredad bueno también encontramos porque una de las primeras veces que yo visitaba a Gadir María Ángeles me hablaba y María Ángeles en cada visita va contando cosas diferentes cosas y cosas y hay que preguntarle y saber preguntar y yo interesado por los animales veía el gato bueno pues pues la fauna la fauna que rodeaba a Gadir y tú me decías en una de esas veces hace años que piensa en la fauna que hay en la sierra de Cádiz y tráetela aquí a esta isla fauna y vegetación fauna y vegetación o sea estamos hablando bueno el gato no es que sea claro que lo encontramos en la sierra pero en este caso cuando hablamos de la fauna hablamos de ciervos ¿no? había encontrado restos jabalíes también relacionados con todo lo que es la fauna que probablemente bueno sea la que se ha quedado fosilizada todavía en la sierra de Cádiz y que hay que traerla a la zona del continente aquí justo aquí traen huellas además de vacunas de ganar vacunas de bóvidos que se han quedado impresas sobre algún pavimento de una de las calles y entonces bueno haciendo incluso el vacío en Escayola pues tenemos el positivo de muchas de esas huellas aunque nos costó en un principio saber de qué narices eran la verdad pero tenía su cosa y además yo creo que me comentabas una vez que podíais saber la edad o sea que había cabras mayores o sea que utilizaban como para leche no para comerse se puede saber si el individuo que tiene es infantil o es adulto o está consumido o no está consumido eso el especialista en fauna José Llavedra pues eso lo incorpora dentro de lo que el estudio que se ha hecho de fauna y entonces si sabemos que hay pues lo que más tenemos es cabra y oveja también veo burro equidos también hay un perro bóvido cánidos hay una gran variedad de fauna mira ahí vemos de hecho lo que sería la mandíbula la quejada de un bóvido de una vaca que se queda in situ sobre un pavimento del interior de una vivienda y alrededor fragmentos también de lo que son recipientes grandes contenedores domésticos y ese es el esqueleto de nuestro famoso gato nuestro gato doméstico y estamos hablando de uno de los gatos posiblemente más antiguos de la Europa occidental posiblemente de la península ibérica de los más probablemente de los más antiguos que se hayan que hayan aparecido hasta ahora si porque son los fenicios los encargados un poco de distribuir parece que esto es un comercio que está ahora muy de moda tener un gato pero son los que se domestican en próximo oriente bueno nos traen porque tenían una utilidad además estos gatos hablamos de domesticación del gato ahora ha aparecido un gato un gato uno aquí en el yacimiento entonces bueno probablemente por ser animal exótico por no conocerse demasiado bueno probablemente tuviera un valor intrínseco ese animal pero ya desconocemos el tipo de valor probablemente tenga que ver con bueno pues lo poco conocido que es el animal pero poco poquísimo incluso hoy día nos mira muy raro todavía los gatos van a su a su entender entre todas las cosas tenemos agujas de esparto tenemos pesas para bordado encontramos lo que es toda la vida ¿no? de doméstica ¿no? encuentra vida doméstica encuentra vida de lo que pensamos que podría ser una clase un poco elevada entre comillas son entornos domésticos también encontramos una zona de alfarería encontramos contenedores también con restos de ocre agujas precisamente de marfil de salfar encontramos elementos de ornamentación como son las cruceras acorazonadas encontramos muchísimas cosas y lo que nos está hablando son de vida de una vida más o menos de una cierta una cierta poder económico porque en un horno además encontramos que alguien ha estado quemando cartas o sea que es que no se lo tiene no lo tiene cualquiera te habla de un un cierto estatus barrio residencial sí más o menos nosotros hablamos un poco de un poco con un poquito cachondeo porque tenemos las casas de 70 metros cuadrados de 4 habitaciones con vistas al mar y en adosados y partiditos o sea hombre entonces tenemos 8 es un poco una forma entre comillas de verlo pero si realmente estamos hablando de un cierto estatus y en una zona periurbana y además pegada a lo que es el canal claro hablas periurbana porque entendemos que estaría fuera de las míticas murallas pensamos que estaría en la zona exterior pero no hablamos de extramuros hablamos de periurbano ah periurbano murallas mientras no haya murallas no hay extramuros hay periurbano vale de los alrededores una residencia como hoy día entendemos bueno pues en este caso todos estos elementos yo os voy a preguntar hubiera sido ya que hablamos de la muralla que no está quizás estas calles porque yo creo que entiendo yo que es mucha suerte encontrar calles y casas que a veces encontrar simplemente la muralla quizás para entender más al fenicio para mí el premio es encontrar urbanismo y un urbanismo complejo y además superpuesto y a lo largo de varios siglos y en un espacio de 540 metros cuadrados que está hasta la bandera lo de menos porque estamos dentro de un barrio de una zona residencial de una zona de hábitat con una evolución urbana que te está diciendo que es una ciudad que arranca en un momento y que evoluciona a lo largo del tiempo esa evolución además y lo que tiene es la evolución exacto y tiene espacios públicos que se convierten en privados espacios privados que se convierten en públicos reorganización de calles mantenimiento urbano está funcionando que te repavimenta las calles que organizan viviendas la misma orientación casas adosadas que comparten muros medianeros urbanismo y eso aquí en esto tan chiquitito y urbanismo nos habla de un poder central seguramente unos sufetes no unos encargados hablan que hay lo que hay es una organización de la estructura del asentamiento es decir hay espacios comunes que se tienen que mantener eso está hablando de una ciudad eso no se hace en otro tipo de asentamiento bueno pues cada vez que ustedes vengan a Gadir porque tienen que venir a Gadir normalmente cuando ustedes bajan aquí a unos 9 metros pues les recibe les recibe María Ángeles y aquí nos da un paseo por todo el yacimiento y nosotros si a ti te parece nos vamos a dar una vueltecita por Gadir que siempre está muy bien el ir con Gadir y vamos a quiero que me enseñes los puntos que tú sueles bueno que tú quieres que son más importantes en este paseo solemos empezar por esta zona esta pasarela y bueno nos vamos parando en diversas zonas pero bueno una de las más importantes y porque no del merece del resto son los restos romanos que tenemos justamente en esta zona que se va muy bien desde el balcón claro hablamos de la factoría de salazones y se conservan las piletas perfectamente se conservan con una bueno con un enlucido y un acabado fantástico incluso hemos dejado restos de la basura que se tira en el interior cuando dejan de funcionar para asalar el pescado y simplemente son basureros porque lo que estamos viendo son conchas de lapas una acumulación de conchas de lapas el molusco que se tira igual que se tira un fragmento de una boca de una ófora de salazón se rellena exacto y luego el derrumbe es lo que cubre los restos de basura y por eso se queda la pared en este caso que no la hemos rascado de color rojo del derrumbe del muro y de la arcilla que forma parte de esa pared con la lluvia y las filtraciones simplemente se adhiere a la pared y se nos queda adherida y debajo de esta estructura encontraríamos de época fenicia no se ha comprobado porque la cimentación de las piletas es muy profunda y llega a tocar y romper los restos fenicios bueno es una razón por la cual no hay que quitarla entonces exactamente si no es necesario no hace falta así que empezamos por Roma y el propio camino nos va a llevar tiempo atrás y digamos a partir de aquí se va a ver una diferencia de niveles de cotas más profundas porque están por debajo al estar in situ bueno pues lo que tenemos es más antiguo y llegamos a una parte importantísima que son bueno pues la prueba de estas viviendas me refiero a nivel doméstico como son las cocinas como la que tenemos justamente aquí sí aquí vemos una cocina además una cocina que sería comparable una de hoy muy bien conservada con un elemento fundamental que es el tanur que es el horno circular que tenemos sobre el suelo que suele estar en una esquina y todavía con la ceniza original en el interior con restos de esa ceniza con hornillos a un lado del tanur y con muebles para guardar por cualquier tipo de elemento tenemos el horno las vitrocerámicas digamos y la alacena o el mueble de cocina perfectamente el resto de la casa sabemos que sigue estando pero por debajo muy bien compartimentada el horno además que siempre hemos visto representado cerrado por arriba tú me enseñabas que era abierto y se trabaja desde arriba abajo va el combustible y arriba el carro otro elemento fantástico que tenemos aquí que hay que ver es la cisterna romana que está justo ahí delante y la tubería original de plomo de siglo I que es una tubería de plomo de pluviales para abastecer por uno de estos huecos la cisterna y llenarla agua para trabajar dentro de lo que es la factoría cubierta abovedada de medio cañón sería para agua dulce agua de lluvia agua de lluvia se acumula como los aljibes dentro de lo que es el trabajo en esta factoría y también rompe los restos fenicios que bueno estaban situados en la misma zona donde está la cisterna o sea que tenemos suerte de conservar lo que conservamos ya lo creo aquí a la derecha María Ángeles bueno justo debajo perdona justo debajo de la pasarela uno de los protagonistas de los que ya hemos hablado que ya hemos hablado la habéis puesto un nombre o algo que es el esqueleto del gato sí se hizo un cuento para niños Kipir y de hecho el que se lo puso fue precisamente el especialista en lenguas semitas José Ángel Zamora o sea que por algo será ahí vemos el pobre que bueno es en la época de abandono moriría aquí se queda abandonado sobre la calle y tiene la misma fecha de abandono que el resto de la calle y le pasaría igual que a Matán nadie vino por él se abandona la zona y ahí se queda porque cuando hablamos de las calles fenicias que vemos aquí estamos hablando también de que la calle tenía su manutención y o sea se va se va pavimentando repavimentando arreglando si es necesario y bueno en la reconstrucción 3D de realidad virtual que tenemos aquí se ve muy bien la vivienda completa el horno el telar las habitaciones con los restos que además están en el museo de recipientes que aparecieron dentro que te van dando la funcionalidad de cada estancia siempre y cuando tengamos suficiente material para poder interpretarlo claro y la calle y la calle que se ve muy bien desde aquí la basura que es muy importante se va repavimentando y forma parte la basura fragmentada tanto orgánica como inorgánica pues de esa calle mezclada con el fila que no viene a servicio de basura y que forme parte de esa calle porque todo eso nos da información lo que sí tienen el equipo de reparación de la calle incluso de ciertas curvas también se repavimenta la calle y se repara en la zona donde se necesita no sabemos si por agujeros baches etcétera pero sí tenemos diferentes repavimentaciones y arreglos de esa calle como con conchas o algo y con fragmentos de cerámica colocadas boca abajo para que las aristas no hagan daño a los pies claro a los pies con sandalias y aparte hemos hablado del material el material doméstico del material industrial sí bajo nuestros pies en cada habitación y que se lo dejando y muros como este por ejemplo que solventan desniveles 97 centímetros de ancho ¿hablamos posiblemente de un segundo piso en alguna ocasión? en este caso es un muro de contención y de aterrazamiento que solventa los desniveles natural del terreno por lo cual tienen que aterrazar para poder edificar en llano y bueno hemos hablado de la ciudad pero tenemos que hablar también de los habitantes y hay un momento en la excavación en que aparece un señor sobre todo al que se le va a llamar Matán aunque tenga otro nombre por otra casualidad pero Matán se descubre en otra parte de la excavación que ahora mismo no se puede ver lo hemos desplazado muy pocos metros no, está debajo de la tarima justamente en la zona de recepción justamente donde están los cámaras ahora mismo debajo estaría y bueno sí se volvió a traer y a colocar a la misma cota a la que apareció pero desplazado de su sitio porque se extrajo en bloque en el momento en el que apareció hablamos del original o sea el que vemos expuesto y el que vemos incluso en la película es el que tenemos sí está en su sitio como digo bueno con la posición original en la que apareció la ubicación es diferente pero sí es el original no apareció solo no tenemos un segundo esqueleto de su misma época que no apareció cerca de él apareció justo al lado contrario y ese bueno pues tiene cosas bueno pero para hablar de los habitantes de Gadir vamos a ir a una tercera parte vamos a hablar de Matán y todo ello y nos vamos a enterar un poco de cómo eran estos habitantes ¿qué te parece María Gélez? estupendo bueno pues nos vamos a ir a publicidad y volvemos en unos minutos para hablar de los primeros gaditanos aplausos bueno pues volvemos ya de la publicidad vamos al último tramo del programa en el que vamos a hablar de los habitantes de Gadir en este caso de los que tenemos presencia física muy cercanos a nosotros este set en el que nos encontramos encontramos al protagonista de la excavación además en la película de Inicio Sale es el que todo el mundo conoce como Matán vamos a dejarlo en Matán por ahora por causa del plato ¿no? aquí no lo ponéis pero el momento de encontrarlo pensabais claro evidentemente estáis ya acostumbrados a encontraros de todo llevábamos unos cuantos ya llevábais unos cuantos de época romana y de repente en el estrato fenicio aparece un señor y además en un 68% o sea casi completo es un señor que está un poco afectado por algunas de las intervenciones arquitectónicas romanas se le ha roto un poco el cráneo porque le han puesto encima una cisterna romana ah bueno entonces está un poco desmejorado pero sí estaba en posición un poco defensa y aparecía un cubierto por máculas de ceniza así por pequeños fragmentos de ceniza que encontramos después en todo el yacimiento con lo cual pudimos determinar también un poco la orientación noroeste sudeste sí me pareció alucinante leer que sabía hasta dónde soplaba el viento ese día porque ves la ceniza como se expande efectivamente por la acumulación de ceniza hacia el norte y cuanto más lejos de esa acumulación y de ese foco del incendio bueno pues es donde aparece él el razón además en la que estoy pensando ahora de que la película que vemos al principio del programa vaya como de investigadores y policía porque yo ahora mismo estoy viendo aquí a tres investigadores cuatro cuatro pero a don Manuel Calero que lo tenemos aquí sentado y que ha estado muy calladito pero ahora es su momento Manuel Calero lo podríamos tener como el CSI de las películas ¿no? el que va a coger el cadáver en este caso sí como la señora que salía al principio como la señora pero más feo allá pero tú conocías ya como director de la excavación Juanmi tú conocías ya a Manolo personalmente no pero nos conocíamos de los dos trabajos que había hecho fue incluso un impulso del Parque Erite y de Guitinusa había realizado diferentes estudios con respecto a la necrópolis ahora encontramos natural y evidente y lógico que hay un antropólogo forense dentro de cada excavación que implique que aparezcan individuos enterrados de necrópolis o más específicamente y más necesariamente dentro de lo que sería la fosa en este caso de la guerra civil o de por otras causas pero en esos momentos eso era algo que tampoco era tan común ni tan normalizado que cada vez como es normal que tenga que ir más entonces Manolo era de los pocos médicos que se habían interesado tenía un interés particular en el estudio precisamente de la antigüedad o de los seres humanos en la antigüedad en la antigüedad clásica en este caso y la verdad que era un proceso natural que antes o después especialmente con unos 30 individuos más o menos pues recurriremos a él y también a Milagros Macías que también fue la otra que estuvo la otra paleopatóloga que estuvo colaborando Manolo te llaman vienes ahí con tu equis te pasas por la excavación y te encuentras salgo de consulta en Puerto Real hablo con Juanmi Juanmi me da un toquecito y yo estaba con una señora una paciente yo con mi bata dime Juanmi dice otro dice el otro boca abajo y la señora del sexto y una señora que se ha caído de un sexto acabamos la consulta y a las tres y media o algo así yo estaba aquí claro pensaba que me iba a encontrar con uno más del estilo de las tumbas del cuarto que había ahí arriba cuando yo sé que estamos en el sexto y me encuentro el esqueleto del cadáver de un señor que está en prono que se llama boca abajo y con el miembro superior y bueno el brazo así encima de la cabeza y digo coño aquí a nadie entierran así boca abajo y con el bueno y entonces pues este es el sujeto charlamos mucho me di cuenta enseguida ellos iguales de que tenían algo interesantísimo y es que todos sus huesos lo vemos aquí absolutamente todos estaban en solución de continuidad o sea en armonía anatómica unos con otros si vemos si vemos las manos vemos la falange como está alineada y se sigue el metacarpo etcétera luego a esta persona esta persona tuvo que morir ahí se pudrió ahí no lo tocaron hasta el cabo de 2600 años entonces claro echamos un cigarrito pepe pepe en aquella época aún fumaba echamos un rato grande un rato y digo bueno en paleopatología o sea cuando 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 inicia el estudio uno hace la observación exploración anota todos los datos y enseguida procede a la separación hueso a hueso y sigue el estudio en laboratorio se lo hablo a ellos y dice pues de laboratorio yo digo bueno pues entonces vamos a intentarlo aquí pero eso yo digo 15 días algo así poco a poco estudiarlo no imposible seguimos echando el cigarrito y pensamos y digo bueno y se nos ocurre entre los cuatro vosotros como hacéis para pegar la cerámica porque digo la única forma si hay que sacarlo los huesos eran muy muy frágiles astillados meteorizados que se llamaría entonces era imposible de separarlo uno a otro en las condiciones y yo no sé cómo la paloma sub vino y pues nada vamos a intentar hacer un tag y a partir de ahí pues hablamos del tag se pudo sacantero precisamente gracias a Paco Sarmiento de Dédalo que consolidó todo lo vendó todo hecho por el pan excavamos a su alrededor le metimos una lámina de una chapa y le dio la vuelta y ya nos lo llevamos catafalco de una espuma y lo llevaste a Puerto Real que es donde tú trabajabas claro un espectáculo aquello ¿no? creo que fue bueno no porque vamos a ver es que nunca había ido por el hospital un fenicio y de hecho el nombre de Matán es el actual pero Manolo durante algún tiempo fue Valente porque la señora porque la señora que aparece ahí una compañera mía que era la encargada de obtener los datos de cada paciente que entra allí en el acto de la delta dice y estamos todos allí Antonio Bueno el jefe de Rayo que es muy amigo mío el hombre con las gafas dice un fenicio aquí y dice ella dice el nombre del paciente joder no quedamos y dijo alguien pues entonces antiguamente la costumbre era de poner el nombre del santoral y dice y era el 14 de febrero y alguien dice Valentín y bueno y esa es la historia y sigue y apellido cual significa otro tomante y creo que se ve ahí y arriba se ve un poquito ahí Valentín fenicio porque es un fenicio es más que no te pregunto la edad edad no porque aún no se sabía la edad son datos que se pudieron obtener midiendo los huesos largos que salían ahí en el sí de hecho yo voy a pedir a los compañeros unas imágenes que Manolo con este tag que salió tenemos un par de imágenes donde tú nos puedes explicar un poco cómo fue tu papel en este estudio el mío no el de los bueno el de los especialistas en este caso porque tú me hablabas en días anteriores de esta medida del cráneo nunca se había hecho perdona nunca nadie había hecho un tag a un esqueleto a ver tú nos podrías explicar lo de las medidas si quieres te puedes levantar bueno pues sí datos interesantes bueno hay un dato muy interesante en cráneo hay un ángulo en la base del cráneo que une la línea nación basión y la silla turca del F9 el ángulo este tiene que ser tiene que 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 aproximadamente a 140 grados eh y este hombre tenía 160 entonces eso por sí es igual a una malformación todo el mundo que tenga este este ángulo tiene la cabeza como apepinada que se ve aquí y se puede ver cuando se hicieron la reconstrucción y todo esto vale entonces eh esto es compatible con con una enfermedad con un fallo congénito de los huesos del cerebro que se llama plativasia eh hay gente en Cádiz que tiene hijos con plativasia vale entonces cuando la si se une esto con la apófisis mastoide que que no se ve aquí pero está aquí atrás muy chiquitita y otras cosas que no vamos a hablar ahora eso es compatible con el síndrome o enfermedad de Arnold Chari vale eso que te da eso también en Cádiz hay el síndrome el síndrome de Arnold Chari hay de tipo 1 de tipo 2 resumiendo puede dar cuando se cuida al chaval cefalea vértigo y marcha poco estable y prácticamente eso es lo que da porque hay como una herniación del céfalo y del cerebelo en el foramen aquí en el agujero del occipital pero además el TAR no mostraba solo este síndrome que también creo que provoca un poco de sordera ¿no? bueno claro que sí el radiobro dice que yo que yo espérate que cuando hace cuando llega a la zona de oído interno estaba calcificada la cóclea el pobre el pobre ya iba sordo encima de estas cosas el pobre hombre tenía sordera por calcificación de la cóclea que está en el oído interno esto hablamos de la cabeza pero el resto del cuerpo también tenía en el resto del cuerpo efectivamente bueno en la imagen esta aquí hay una fractura del acetábulo del cap de la cabeza del fémur que ha proyectado en el acetábulo que es el hueco de la pelvis en donde entra la cabeza del fémur claro sí junto a ello que más había señales de otras enfermedades no supimos la edad por un por ejemplo el sexo el ángulo de la mandíbula no es abierto la medicina de los ángulos de la órbita son más rectos que curvos la frente es huidiza en fin una serie de cosas la fisonomía que habla a favor del varón vamos a vamos a pelvis y encontramos una cosa que es que es imposible de señalar la escotadura asiática esta aquí es inferior a 45 grados eso es compatible con las pelvis de los hombres vamos a ver y bueno una serie de datos más arrolladoramente a favor de sexo masculino en cuanto a la edad pues sí en cuanto a la edad sobre todo había aparecido el molar 3 del arco mandibular izquierdo o sea que más de 25 28 años sí que había y se acababa de osificar los cartílagos de conjunción de los huesos más largos eso ocurre alrededor de los 30 años y la altura vemos ahí además bueno eso eso es sencillo o sea con el con el tab varios de los huesos dice cuánto ha medido que te digo el radio que había allí el fémur este etcétera etcétera y va eso es estándar a las tablas de trotter trotter del año 63 y dio una estatura en torno a 1,75 1,77 alto para esa edad sí estamos hablando y estiendo ya después de esta aplicación de una persona delicada estamos hablando ay mira si vemos en una época antigua los huesos son muy muy lisos sin arrugas eso eso me lo comentaba en tensopatía que son las arruguitas estas no sé si nuestro trabajo deja huellas de los músculos en los huesos de la inserción de los y él estaba que no había trabajado peladito peladito había estado bien sin arrugas y había sido un hombre que alcanza esa edad pues no sé a lo mejor ha sido muy cuidado por la familia o mimado o era importante yo no lo sé claro hoy día a nuestros enfermos nuestros mayores personas con con esta minusvalía es normal que veamos que cuidarlo pero estamos hablando de siglo VI antes de Cristo principios además una persona con el pobre tenía de todo vamos a decirlo así sin embargo muy cuidado que llega a una edad de adulta estamos hablando de 30 años una edad bastante avanzada en el mundo antiguo indica varios parámetros o sea no era un pobrecito o alguien muy querido o alguien que vivía bien o una familia poderosa probablemente se le cuida con lo que tenemos solamente podemos decir eso aunque lo normal es que tenga los medios suficientes para poder mantenerse sin tener que trabajar demasiado precisamente por sus enfermedades la interpretación con respecto a que sea de la familia con dinero o que exista algún tipo de organismo o de institución que los cuide no podemos saberlo no quería llegar ahí ninguna organización que se cuide sino pero sí de que bueno los enfermos estarían integrados dentro de un cuidado familiar dentro de toda sociedad siempre por regla se cuida a los enfermos lo máximo posible esta persona está bastante mal o tenía bastantes problemas pero que estuvo cuidado no sabemos si fue la familia o fue otra persona ya fuera por un tema religioso o institucional que se le cuidara se habla también de la asfixia como parte de su posible muerte no tenemos evidentemente los pulmones para averiguarlo ni nada evidentemente eso es imposible pero mira estaba lleno de su entorno y él la arena justita que le cubre estaba llena de llena de máculas de incendios de matorral de lo que fuera y acuérdate tú Juanmi que pegado al perióstio o sea a un hueso de la cabeza pegado vaya había una laja de incendios luego este hombre estuvo en contacto con el incendio en contacto con el incendio se ve a 6 metros 8 o algo así había un muro con restos de incendios lo del muro bueno hemos hablado antes de que que los arqueólogos creen otra cosa pero este hombre estuvo en contacto con un incendio si o no vamos el contexto es de un incendio es de un incendio en el contexto de un incendio pero no muere quemado lo puedes explicar mejor no 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 efectivamente no llega el incendio a ser tan pavoroso como para que lo es que se ha que va a morir un incendio pero a lo mejor lo pudieron acochillar y no haya quedado el resto exactamente la postura está como que cae así te falta algo tienes una fractura y cae o sea cuando uno cae hace algo con la mano un cadáver un cadáver se incendia se pone la postura tú sabes Manolo de pugilista si hubierais con recordar el bompella muchos están como encogidos los músculos se contraen del fuego y aparecen encogidos en este caso está claro que no es una persona que se quemó hablando no 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 bueno podemos hablar de miles de hipótesis claro con respecto a la muerte de Matán pero claro además no estaba solo porque cuando uno visita el yacimiento el protagonista Matán 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 pero cuando te pones a leer sobre todo lo que habéis estudiado que es tengo muchas páginas en casa descubré que bueno aparte de los 30 romanos que los vamos a dejar para otra ocasión Fenicios tenía dos compañeros más por ahí el segundo esqueleto cuando apareció y ya Manolo explica explícalo tú yo voy a explicar el contexto yo explico el contexto aparece bueno espérate va a empezar empieza por el antiguo es el más antiguo es cierto entonces pasa el de la piedra este que vemos esto es un suelo para seguir en el siglo XXI de una calle esto es mediados del siglo VIII antes de Cristo y antes de que ahí se ven huesos que están engasados exactamente este es el compañero de Matán este es coetáneo con Matán que tiene una roca y tiene una roca en las corvas directamente apoyada boca abajo cuidado boca abajo miran las palas del vamos el sacro no sé si no puede si que va continuo ahora cambiará la imagen pero ese que tenía las piedras tiene los brazos probablemente no sé por la posición de alguno de los huesos del brazo de ambos pudo estar atado a los huesos si no es una posición natural de caída podamos decirlo así y la piedra tampoco la piedra no es muy natural entonces la piedra es de un momento perimorte la piedra no forma parte de rituales es en un momento perimorte en torno a la muerte y la cabeza ausencia de cabeza pero puede ser por eso es por las alteraciones posteriores un bicho se la puede llevar la obra romana una fosa romana pero hablamos también un poco se podría decir de violencia también en este cadáver absolutamente muerte natural no es para aseverar lo que estamos hablando y bueno nos habla bueno estoy acordándome de Terón pero no quiere decir nada pero si del más antiguo del abuelo o abuela porque este estaba más dañado estamos hablando del siglo VIII aquí lo vemos con algunos huesos que estaban en conexión anatómica bueno ahí fue al cabo de una semanita de estar yo con espátula y yendo por la tarde porque aquello era una mezcla informe de eso amalgama increíble de tierra sobre una calle con una fachada encima y con los restos de los recipientes que estaban colgados en la fachada sobre esa fachada y sobre el individuo entonces había que echarle horas a esto claro hasta que llega uno a identificar algo y salió esto el fil del cráneo aplastado como una calcomanía esta es la nunca frente órbita ocular hay que tener imaginación pero esto es así alcalde dental se ve se ve el macilar superior y ojo aquí porque las vértebras estaban en solución de continuidad estaban en relación anatómica unas con otras la segunda está aquí y la estaría por ahí arriba dos tres cuatro y así hasta las siete cervicales que en todo hace afortunadamente una incurvación una incurvación así es concava hacia atrás y esta persona tenía aquí una escota hacia ángulo exactamente al contrario no para arriba sino para abajo esto se tuvo que producir en vida por la relación anatómica que conservan las vértebras y tiene toda la pinta de que ocurrieron dos cosas o un fortísimo impacto aquí o un no sé han tronchado le tronchan la cabeza o el impacto ha sido así y se ha roto aquí o hubo algún impacto por ahí bueno un traumatólogo habría la puerta natural no se llevaba la moda en Cali hay que tener en cuenta una cosa que precisamente son estos cadáveres los que están completos los que no tienen un ritual de inhumación y de enterramiento normal que es lo que Manolo está hablando antes las promociones que sigan pues van a dar normalmente no se suelen encontrar porque esto le entera todo el mundo preocuparse y enterrarlos claro pero aquí no se han olvidado de ellos lo interesante de esto es que la tradición en aquella época sobre todo en la zona occidental es la incineración no hay inhumación la inhumación es mucho más tardía época púnica ya entonces encontrar en esta zona occidental de Europa restos humanos conservados porque no fueron incinerados es una oportunidad única de investigación y además única porque el ADN que se le hizo el estudio de ADN y muy brevemente lo vamos a comentar da los tres tipos de ADN es posible o sea hay un fenicio puro que es el abuelo el más antiguo bueno ahí abajo tenemos amatán que es mezcla se dice bueno madre vamos a ver una porigen digamos o padre fenicio y el otro que es el otro que vamos a ver brevemente el más antiguo es de las piedras este que hemos hablado del siglo octavo dios la parte del ADN que se llama un grupo HV O A1 barra o sea porque había de los dos U1A esto es compatible con las poblaciones son estudios estadísticos actuales del Oriente Medio y matán tenía dos líneas dos tipos de aplongrupo así en sintesis uno en donde predominaba el aplotipo H que es el más abundante incluso en la actualidad en Europa y el aplogrupo K uno de los más prevalentes en el mundo el mundo del Líbano de Túnez de Siria luego había en resumen porque tenemos que ya llegar a las conclusiones me empujan ya en Gadir tocó o sea mereció la pena el esfuerzo todo lo que había abajo parecía que estaban o sea podemos hablar de diversas cosas podemos estar un año aquí hablando de Gadir porque se puede hablar de habitantes se puede hablar de comercio se puede hablar de ataques se puede hablar de ámbito doméstico de ámbito doméstico de todos sociedad o sea en verdad lo que tenemos aquí en cuántos metros tenemos aquí 300 540 540 excavados 540 excavados al 100% al 100% ahí había que decirlo como conclusión ¿cómo veis el futuro de este yacimiento? es decir y hablo también de lo que encontramos alrededor ¿queréis que veremos en este barrio alguna excavación posterior? que nos abra un poquito más el yacimiento eso es muy complicado porque realmente Cádiz casi un caserío agotado habría que plantear políticas o planes directores de futuro para plantear excavaciones en espacios públicos o comprando zonas particulares para poder excavar y hay una superposición de ocupaciones demasiado amplia y demasiado importante también para decidir que se quita que se deja gracias a Juan Ramón por ese esfuerzo primigenio ¿qué podríamos encontrar alrededor hipotéticamente claro porque no tenemos ese aparato todavía inventado de rayos X la continuación de 7 viviendas seguro de 7 viviendas de las 8 que tenemos localizadas tenemos una completa nos da una población y la que tenemos completa son 70 metros cuadrados con lo cual las otras 7 haciendo una regla de 3 son unos cuantos metros cuadrados todavía de unos cuantos habitantes ahí la cuestión es saber es una población pequeña es un asentamiento pequeño estamos hablando 4 o 6 hectáreas no más no tenemos más espacio que se está viendo la actividad arqueológica por los límites naturales también que conocemos y por ejemplo ya que estamos más o menos en la cúspide de Torre Tavira de este montículo hacia Palillero ¿qué encontraríamos? pendiente de la playa pendiente de la playa ocupada habitada aterrazada en época romana más aterrazada en época feniciana dependiendo de cómo usted claro y la pendiente hacia el actual mercado y la pendiente hacia el actual mercado que yo creo que es lo más interesante hacia el interior del canal veríamos un puerto o sea sabemos que cuando el teatro Andalucía se encontró alguna actividad portuaria o encontró la paleoplaya la paleoplaya que nos permitió saber lo que es la altura diferenciada entre lo que es las casas y los pavientos de aquí y la playa en la playa antigua entonces que eran unos 5 metros de desnivel más o menos bueno pues nos tenemos que ir ya yo os haría 4.700 preguntas más que tengo aquí muchas gracias Manolo María Ángeles Juanmi Pepe muchísimas gracias si quieren saber más evidentemente hay que venir aquí al yacimiento María Ángeles les recibe está casi todos los días ¿no? prácticamente prácticamente ella sigue viviendo aquí con Matán y bueno en las redes puedes encontrar ustedes toda la información en PDF en publicaciones que vais sacando constantemente porque todavía seguís estudiando el asunto ¿no? sigue publicando pues muchísimas gracias y a ustedes nada gracias por seguirnos durante el streaming en internet por la página donde acabe por YouTube y gracias por seguirnos también en las redifusiones que tendrán constantemente y el domingo a las 9 y media recuerden seguimos emitiendo Zona Historia muchísimas gracias aplausos aplausos ¡Gracias!